¿Cuál es la diferencia entre las esculturas y las esculturas? De la escultura tradicional, manual y dura un poco, porque todo lo hago con acero inoxidable, soldadura, herramienta, un taller tradicional pero con formas muy ligeras, creo que sería esa meta. Yo creo que todos me han marcado de forma muy palpable, porque en todos he estado más de dos años, con lo cual han sido periodos de aprendizaje pero también de ejecución de obra. De hecho, en Roma es donde me frago un poco como artista y quizá en México es donde empiezo a sacar a la luz todo lo que he ido acumulando de Roma y todo lo que México me da. Y luego ya después de una etapa aquí en Madrid vuelvo a Londres, que es donde prácticamente más que dedicarme a aprender nuevas técnicas o algo así, que es realmente donde aprendo las técnicas digitales. Y me tengo en el ordenador y eso, pero sin embargo es donde me concentro más en mí misma con todo lo que llevaba acumulado de Roma y México. Y quizá es ahí donde empieza la etapa, pienso, más interesante de mi carrera, porque ya empiezo a eliminar y a ser más yo. Yo creo que tiene de las dos cosas, por un lado es verdad que me ha alimentado mucho de todo lo que se podría llamar cósmico y toda la relación con el universo, que quizá no es ahora lo que persiga de una forma más clara, pero que indudablemente ha marcado mi escultura, porque tiene una manera de resolverse formalmente que todo lo que has dicho realmente lo asumo como propio. Entonces sí que son como etapas, que quizá ahora estoy más en la, ni siquiera podría decir la vegetal, sino diría más fluida, más relacionada. En general, como todo lo que me interesa en mi obra es la relación de la materia en el espacio, sea cual sea, pero en general envuelta en la ingravidez y en el movimiento de un fluido o de algo que está en constante cambio. No, yo creo que todo tiene un sentido y sobre todo la gráfica no la he dejado. Este verano está, que es como cuando me dedico realmente a la gráfica, que es cuando tengo menos fuerza para escultura y me dedico a hacer grabados. La mantengo constantemente paralela a mi escultura, o sea, que van siempre unidas. Y yo empecé en pintura, que es en lo que me licencié, y de ahí di el salto ya en Roma a la gráfica, y la gráfica es la que me ha abierto el camino a la escultura claramente. O sea, que yo ya tenía una tendencia desde el principio de meter las tres dimensiones en el papel y al final no ha podido evitarse el salto a la escultura. Es lo más complicado decir algo de esta exposición, pero yo no sé. Creo que no tengo escapatoria y sigo insistiendo en, desgracia, para bien o para mal, pero sigo insistiendo en estas formas etéreas que desde siempre me persiguen. Y quizá en esta, quizá, no sé si he dado un paso a crear más volumen con menos materia. O sea, o por lo menos es algo que tengo esa intención. O sea, que creo que estoy creando formas que dan más peso visual, pero que están menos cargadas, están más limpias, más vacías, y sin embargo tienen más dibujo. Quizá es eso, no lo sé. La relación que he tenido, por ejemplo, hace dos años, que hice una colección de joyas para Gracie, el meterme en la escala de lo monumental en escultura, o sea, el abarcar todas las dimensiones con mi obra, eso me ha servido de mucho. Porque de repente ves una manera diferente de verla y de llevarla a la práctica. Es decir, una joya tiene que ser algo que se puede llevar, que sea cómodo, que sea agradable al tacto, que sea fuerte. Y entonces, esa visión de repente de un cambio de escala contemporáneo, porque a la vez estás haciendo una escultura de siete metros para la plaza del siglo en Málaga, realmente a mí eso es lo que más me interesa. O sea, saber observar esa escala en mi obra y que resulte, claro, que no sea una gran joya ni una pequeña escultura, sino que sea una joya o que sea una escultura pública o que sea una escultura. Yo creo que de mucha gente, creo que en general debo más, vamos, debo mucho, pienso a toda la tradición escultórica británica, creo que más, por ejemplo, que a la americana. Por supuesto, todo el arte clásico, quiero decir ya sin meterme en esas etapas que son muy importantes, ¿no? Que creo que el haberme formado en Roma de verdad, o sea, viendo cada día durante dos años y pico arte, ha sido fundamental quizá para que tenga en general siempre un peso muy fuerte la armonía en mi obra o el equilibrio, ¿no? Creo que eso se lo debo al arte clásico. Chardin, que es alguien que creo que me ha marcado. Es muy complicado lo que dices porque son tantos que es difícil, pero creo que James Turrell es uno de los artistas que también me interesa muchísimo como conceptual y como su obra se mete en el espacio de la naturaleza y del cosmos, ¿no?